Vamos a ver... A ver si no se lo carga, eh. Lo carga, se lo carga, se lo carga. ¡Uff! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, Dios mío! ¡He bajado de cien de millones de un solo golpe! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK. ¡Ark Apocalipsis! Continuamos con nuestra serie donde estábamos el último día. Lo primero, gente, recordaros, tenemos el sorteo de Instant Gaming. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace. No os dejéis pasar la oportunidad. Cualquier juego de Instant Gaming del catálogo puede ser vuestro. Simplemente haciendo clic en el enlace que tenéis abajo. Sorteo de Instant Gaming. No os dejéis pasar la oportunidad de apoyar al canal pasándoos por él. Y también recordaros, tíos, que tenemos el código de CODE, conoces al final de una Forney Epic Store. Si queréis apoyar el canal sin que vosotros os cuesta nada, simplemente usando ese código de CODE, cuando vayáis a comprar en Forney o en la Epic, apoyáis muchísimo y no os cuesta nada. Y también recordaros, podéis entrar al servidor siendo sub de Twitch, sponsor de Twitter o Patreon. O sea, apoyáis al canal y encima tenéis acceso al servidor directo de CODE y es injusto. Bueno, así es la vida. Yo tengo un detalle con ellos, ya que me apoyan. Pues ellos pueden entrar unos días antes el servidor. Luego ya podéis entrar todos. De hecho, en breve se abrirá para todo el mundo, pero ahora mismo solamente está para ellos. Vale, novedades, no tenemos ninguna. Tenemos aquí el Demonic Parasaurio del otro día. Ha puesto un nuevo, buenísimo. Tenemos aquí al Macaco y tenemos al Indominus que domesticamos. Pero le tengo que hacer la montura al Parasaurio. He aprovechado y he roto cosas. He puesto un mod, que es el Grinder de Genesis, que permite romper los objetos del mod. ¿Vale? Y fijaos lo que he sacado, rompiendo otras cosillas. Esto que no sé lo que es. Broken Piece Origin. Ah, esto se rompí armaduras Origin que me sobraban. Sabéis que las Origin no se parten. Y bueno, esto ya es permanente, ¿no? Esto nunca lo voy a perder. Pues las que farmeamos con los Origin, las otras que son peores, las he roto. Y malo estas piezas. No sé para qué sirven. Supongo que es para craftear algo de alguna pieza Origin. Y luego Demonic Gide. Dos, cuatro, seis, ocho, casi nueve mil de piel he sacado. La hostia, ¿sabes? Entonces, tengo aquí un plano de Demonic. Tenemos monturas de Parasaurio... Uy, hostia, una IQ de 200. Uy, hostia, pide 43 mil de Gianodon. Vaya mierda, de Gianodon. Si fuese otro, todavía Gianodon. De Parasaurio, 8 mil. Vamos a intentar hacer a ver si podemos. 200 de armadura. De 20 a 200. Es que el otro día el Indominus me lo he partido. Lo que pasa es que yo no sé si realmente esta armadura compensa tanto, ¿vale? Os soy sincero. Esta armadura ya, Apex, la podemos romper en verdad. Ok, le vamos a enchufar a Monturita al Parasaurio. Está bastante... Bueno, está nada aleviado. A este tío le podemos meter un chute aquí guapísimo de experiencia, ¿eh? Vamos a ver un segundito. A este tío le podemos meter más experiencia y lo dejamos listo, ¿vale? Motuaciones, ¿cómo estamos? Tengo por ahí una max experiencia. Vamos a meterle largue. Vamos a meterle 5 de las medias. Y aquí en este baúl tengo una de máximo. Esto lo voy a guardar para un bicho que más haga falta de vearlo, ¡pum! del tirón. Porque esta te pone toda la experiencia de golpe. Esta de aquí. Tengo aquí dos largues más. Y tengo aquí... Esta no tengo muchas más. Oye, no tampoco tengo tanto. Este es el armario común. Este es el armario que dejo las cosas nada más llegar. Este es el armario del abandono, que se llama. El armario de code. Pienso donde suelto todas las cosas antes de pensar más. Este huevo me lo voy a comer porque me hace falta comida. Y los huevos son nutritivos. Me da pereza, tío, llevarlos allá arriba. Tengo allí un montón de huevos. Lo está poniendo permanentemente el otro, así que no pasará. A ver cuántas peníceles nos da. Tenía 98.000. O hay 7 nivellitos más. Le voy a meter uno... Dos puntos en vida. Aunque igualmente lo baja porcentualmente, pero bueno. Y daño. Quiero comprobar a ver cuántos daños hace este bicho. Vamos a salir ahora, rapazito. Ponemos el power up. Y vamos a salir de una vuelta. Quiero ver cuánto pega. Vale, ahora mismo. Quiero ver cuánto pega este bicho ahora. No hay un bicho... Bueno, me sigue simplemente con ver el daño, en verdad. Vale, 75.000. 75.000 que pega. Es nice. Está bien. Está guapo, ¿eh? 75.000. 75.000. Está guapísimo ese daño. Está muy, muy bien ese daño. Menos alfa, ¿no? Otro power up. Además, este no es como los celestiales, que el power up se le va muy deprisa. Por culpa de la estamina. Este está muy bien. Vale, nos vamos. Vale, objetivo del día. Yo guardé este también. No lo voy a dejar fuera. No me sigue para nada el dejarlo fuera. Y dejarlo fuera son ganas de que muera. Vamos a intentar subir a un lado. Aquí en la orillita. Y vamos a decirle... Hello, my friend. Más o menos. ¿Cómo le baja la vida, eh? A ver si le podemos copiar aquí abajo. Ahí estaríamos. Ahora aquí abajo. Aquí. Fijaos, eh. Mira la vida como le baja la espina ahora. Cuando está en la mierda. Mira, mira cómo le baja la vida cuando está en la mierda del suelo. Ahora se pira, ¿sabes? Dicen... ¡No! El coño hace este tío es que huye, ¿sabes? Ahí estaría. Y huyo de nuevo. Venga, pesado. Ahora sí. Eso es genial. Está rotísimo, eh. El parasaurio. La verdad es que la leche. Tenemos dos niveles más. Se lo vamos a meter en vida. De donde yo creo que estoy bien. Me guardo esto. 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 Y... Me guardo esto y esto. Y dejo el pers. Además, me da igual. La flecha si eso no me molesta. Esta me voy a guardar dos para hacer unos reading y listo. Ahí está. ¿Ves? Con los cambios lo hacemos rápido. Ah, sí, sí. Este es el ritmo. Y ahora sí. Ah, coño. Digo, ¿jueve dónde está? Fijaos cómo lo destrozamos, eh. En la bomba. Coño, ¿qué ha caído allí? Eh... Me lo como tal cual, eh. Esto es una sangre tan normalita. Es una zampo. Vamos del tirón por el caos y a ver qué se cuenta. La caos correguita esta. Está por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Está por aquí la abeja, tío. Se habrá subido para arriba a lo mejor. Bueno, quizás se ha subido, ¿no? Por si acaso. Vale. Joder, está mierda en el suelo. Estaba aquí. La abeja. Hace un segundo. Me gustaba porque tenía poca vida. Era una caos. No sé si me daría algo especial. Nunca he cazado un caos. Pero me dañe que iba a ser caos peine, ¿no? Un caos peine así de esos buenos. De los que tanto nos gustan. Ah, mira, está ahí. A ver si no tenemos daño de caída. Pero aquí la coleguita también hace daño como nosotros, ¿sabes? Ahora hemos estado donde estaban los salosaurus. Voy a dejar por si acaso metida una poción de estas y se la chutamos. Vale, ha muerto de tirón. No me ha dado nada. No me ha dado nada. No me ha dado nada. Los caos orbs, ¿qué pasa? Se craftean, ¿no? Caos orb. Ah, se craftean. Ah, vale. Esto lo podemos hacer los caos orbs. Lo podemos domesticar nosotros el caos. Ah, vale, vale, vale. Se craftean. Pues ya estaría. Vale. Me ha llevado entonces esto, esto, esto. Me sonaba a mí algo así, pero... Como siempre me gusta zumbarme de hostia. Antes de pensar, pues a ver si boqué. A ver si que me va en la vida, ¿no? Vale. Hacemos el swap. Cambio. 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 Vamos. Vamos a ver si encontramos un argentavis. Si encontramos algún celestial nuevo. Y si no, pues peine de goma. Y empezamos a ver cómo lo podemos domesticar. Más masaurio. Busco... Algún celestial distinto. O algún demonik distinto también. Lo que pasa es que los demonik tienen más DP... Mira, aquí tenemos este que nos puede interesar. Lo que pasa es que esto hay que tener muchísimo cuidado para matarlo, ¿sabes? A ver, vamos a ver si lo podemos evolucionar, ¿vale? Con el parasaurio. Vamos a ver si lo podemos evolucionar. Mira, viene para acá, ¿eh? Cuidado. Que me lo cargo, ¿vale? Hay que dejar que evolucione. Casi me lo cargo, tú. Lo bueno... Lo bueno de esta cosa es que este tío en principio se cura. En 18 segundos se debería de curar. Y debería de pasar al modo... Evolución. O sea, ahora mismo está en modo verde. Debería pasar azul ahora. En 8 segundos. Curarse. Le bajo la vida de nuevo. Y volvemos a intentarlo. Contra la masa... No se lo van a cargar los dos denunikus. Hace la evolución. Hace la evolución. Perfecto. Muy bien. No sé si bajarlo así despacito. Lo voy a bajar así despacito. Para asegurarme, ¿sabes? Es que el aliento ha sido muy en plan YOLO. El aliento... El aliento ha sido la hostia de peligroso, ¿sabes? Me parece más seguro así, la verdad. Yo cuando he visto que le he pegado al aliento he hecho la vida. Digo, ¡hostias! De hecho, el otro día en el directo hice uno que era de nivel goliar. ¿Vale? El tocho. Bueno, ese me tuvieron que ayudar la gente porque era tochísimo. Evoluciona de nuevo al morado. Ah, ahora evolucionó. A este sí le puedo meter el aliento, creo, ¿no? A este sí le puedo meter el aliento que baja más deprisa. Este ya tiene 3 millones de vidas, ¿sabes? Ya le podemos dar así un poquito más de confianza. Mijaos ahí. Oye, el parasario aguanta muchísimo con armadura. Así, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Dicen 9 millones. Vale. Ahí te sí le meto esto. Vamos, a ver. A ver si no se lo carga, ¿eh? Lo carga, se lo carga, se lo carga. ¡Uh! ¡Uy, Dios mío! Me he bajado a decir 9 millones de un solo golpe en el suelo. Pero me he cagado porque pensaba que me lo cargaba, ¿sabes? He pasado por un pelo, no me he pasado, vamos. Hacía una hostia. Me he cojolado. Cuando he visto la vida digo, uy, que no se va la mierda en el suelo. Uy, que no se va la mierda en el suelo. Uy, que no se va la mierda en el suelo. En el directo, en el directo tenía más, ¿eh? Vamos a ir. El juego se flipa, ¿sabes? Basto. Y la estamina también. Nos estamos caros sin estamina, eso es un problema, ¿sabes? Mira con la estamina. La estamina es lo que nos mantiene vivos, ¿sabes? Pero bueno, lo bajamos antes, creo. Voy a ir despacito. Le dije, la estamina la tengo a la mitad. Ahora sí. Es que le pegamos 10.000, ¿eh? 12.000 por ticlo en el suelo. Pero eso pega 75.000. La reducción de qué tanto daño que tiene este golidad es la hostia. Ahí está muerto. Lo hemos matado. Ah, lo justísimo, ¿eh? A ver, planos. Fijaos todo el loot que nos da. Ojo, nos ha dado una montura goliad primal text. Esto nos da muchísimo material. Vale, ¿nos ha dado alguna hecha? Fijaos, 25.000, es que la leche de Demonic nos ha tocado alguna. Demonic Moriatops. 61.000 de piel, pero es que tiene 1.000.000 de armadura la montura, ¿sabes? 1.000 en la bomba, ¿sabes? Está rotísimo. Vamos a dejar que cargues también al pobre. Y bueno, voy a pasar todo mi inventario. Son planos, lo miraremos bien. A ver si Celestial nos ha tocado Celestial Rex. 900 de armadura. En modo de matar, 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 matar. Ahora en el suelo. Wow, la hostia que se ha llevado ha sido padre, ¿eh? Ahí en el suelo. La explosión inicial se la ha comido guapísima. Vamos a girar. Ahí lo llevas. Venga, cabrón, se ha girado. Venga, Oridin. ¿Dónde está mi espino? Joder con el espino, cómo me quité. Mira, para allá se va. ¿Vuelves o no vuelves para acá? Son ganas de bronca. Venga, tío, nos abrazas, va. Vamos a ver si le puedo dar con el aliento al menos, aunque sea. Bueno, lo cargamos aquí. Que no se escape. Eso es. Bien, me ha dado otra poción de máxima experiencia. Guapísima. Por aquí nada. El otro día por ahí, por aquí. O sea, acordé que aquí matamos un Argentavis. Con un bicho, con un Demonic. Y con un espino. Un espino y con un Weven. Bueno, nada. Ahí ni nada esta vez. Estaba aquí al lado del spawn este, pero nada. Esto es un Apex Fénix. Un Apex Fénix. Apex Fénix está bastante chulo. Ahí tiene un poquito de vida, la Apex Fénix. Qué pena, pues. Y ahí tenemos un Celestial, creo. ¡Oh! Vale, 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 vale. 180, ¿eh? Ni lo pienso. Voy por él. Ah, debería tener una bala Origin, tío. Más jena porque el Argentavis va a ver si está en el infinito. Vamos a alejarnos un poco. Vale, salgamos. Nada más que este tío es lento, en principio. Ahora lo tengo al lado, ¿sabes? No, no es lento, es lento, es lento. Digo, ahora lo tenemos al lado justamente en la espalda y me está partiendo la cabeza. No, no, no. Las Argentavis suelen ser bastante lentos. ¿Cuál es el Fado de Currus? El lado sin querer no es el Fado de Currus, ¿qué es? Vale, 300k de Thor por tiene. Vale, está ahí, se ha bajado. Ahí abajo. Está pegándose con algo, no sé con qué. Vale, está subiendo el Thor por bien. Necesitamos cargar el arma. Tirando la mierda ahí en el suelo. Vale. Cuidado. Está pegando una explosión que nos ha hecho daño, creo, ¿no? O algo así. O sea, ha explotado algo alrededor nuestro, no sé bien el qué. ¿Con qué se está pegando? A ver. Con un TEC. Hay que tener cuidado con los TEC que se lo cargan. El Triceratops TEC es el de mierda. Quiero que entre en modo huida. Quiero que se aleje del TEC ese. Igualmente parece que se lo va a cargar. Parece que se lo va a cargar, pero bueno, por si acaso... El Triceratops TEC está ya jodido. Sí. Ya se lo cargó, perfecto. Vale, ya va bien. Va a ser muy buen sitio para tirarlo ahí, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder con las caiditas, eh! Celeste y la gente hay 180, ¿eh? No sé cómo son de puntos, pero... ¡Joder! A ver. 25 en daño, 25. No es bueno. No es buena Argentavis de base, ¿vale? No es buena Argentavis de base, pero bueno. Más o menos nos podemos apañar. A ver. ¿Cuántos kibbles? 4. 1, 2, 3 y 4. Joder, me meto yo al helper. Soy gilipollas. Vamos. Ahí estaría. Argentavis de 180. Let's go. Sí, señor. Vale, perfecto. Pues para base que voy de tiro, ni me las pienso. Vamos a base. Le vamos a hacer monturillo y vamos a salir a pasar con el Argentavis a ver qué tal. El Argentavis es lento de cojones. Me ha gustado ver al griffin y nos va a parecer un petardeo. Pero bueno. Además es un bicho que lamentablemente... ¡Hostias! Sube, 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 sube. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué se queda atascado? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo vio? ¿Por qué se está pegando al manticore? Vale. Mesopitecus. Mira, Mesopitecus macho, 180. Lo que pasa es que en base ya tengo 2. Ya, no necesito más. Pero mira, otro 180. Se nota un montón cuando se refresca el spawn. Hay de todo. ¿Sabéis? Está muy bien. Pero bueno, igualmente estoy súper contento, tío. Argentavis, además, top nivel. No estadísticas. Estadísticas. Pero yo hubiera preferido que tuviese más puntos en daño. Tienen más puntos en... O sea, se ha levantado que tiene muy buena estadística, que tiene mucha estamina. Para un Celestial está de la hostia. ¿Vale? Está muy bien. Está muy bien. 261 milibrazos. Que nos ha salido tan mal. A ver. Ahora que tengamos piel, ¿vale? Celestial. Argentavis. Argentavis, Adel. Me falta chitín normal, la hostia. Vale, pero espérate. Ahora que tengo para romper cosillas, ¿no? No me van a dar nada estas cosillas. Vamos a... Esta me da igual. Esto, la goliata. A ver si la goliata nos da algo. Y esta montura también. Y esta también. Y estos guantes también. Vale, tenemos para romper eso. Esto. Y esto. Vamos volviendo. ¿No se ha dado chitín por algún lado, por casualidad? Las narices, ¿verdad? No va a dar. No va a parizar. Mira, me ha dado 2.000 de metal, piel, polímero. Pero me ha dado nada. Vale. Necesitamos farmear chitín. Chitín, chitín, chitín. Necesitamos farmear chitín un momento para hacer la montura de Argentavis. Ah, yo he visto un momentito lo de la ascensión. Ascensión. Artifactos. Ah, mira. Ahora el artefacto se craftea. Yo pensaba que se spawneaba por el mundo. Dropea de 18 a 14 artefactos. Un locable después de matar. Mil sangres Apex. Demonic soul. Celestial soul. Vale, 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 vale. Vale, primal soul. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No está mal, ¿eh? No está malote. Nos podemos apañar. Vamos a ir con este. Y lo comprobamos. Lo que sigue es meterle del tirón unos cuantos puntos de experiencia hasta duplicarlo, ¿vale? Más o menos. Hasta duplicar la estamina, quiero decir. Vale. Esperamos ganar la estamina y... Si le sube despacio en la estamina al cabalancete, ¿eh? 1700 de daño tiene y... poquita vida. Ok. Vale. Ahí lo tenemos, las púas. 11.000 que pegamos con el ataque de las púas, ¿vale? Tiene cooldown. Vale, eso es la X. Con la C lanzamos el agarre de este. Con el botón derecho no hacemos nada. Vale. Vale. Nos vamos hasta el volcán. Pensad que no está leveado, ¿eh? Ahí tenemos las púas. Eso es. Voy lanzando el ataque de las púas. Primero por sacar experiencia. Y segundo... Porque así se renueva el spawn de las cosas, ¿sabes? No cuesta nada irlo lanzando. Y por ejemplo, mira. Ahí voy limpiando cosillas. Y voy matando bichos. Que nos viene genial. Vale. 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 Ahí tenemos a bombazo. Perfecto. Y lo vamos a curar un poquito con esta mierda. Eh... No está malote. Está bien. O sea... Está guay. Lo que pasa es que me ha quedado... Estoy con el rumrum en la cabeza de ver cómo se farmea el tema de... ¿sabes? Estoy con el tema de cómo se farmea el tema de levearlo. Porque me ha quedado un poquito ahí... Plan pillado. Me ha quedado pillado. Ahora no recuerdo cómo se leve... Cómo se... Hacia... Mira. Ahí tenemos otro. Un Rex. Mira. Un Rex. 156 millones de vida. La madre que lo parió. Este con este bicho podemos pasar un año y medio para matarlo, ¿eh? Ah, ni de coña. O sea, le baja más el otro, ¿eh? El parasaurio es mucho más efectivo que este para matarlo, ¿eh? O sea, hacemos más daño... Ah, ni de coña. Vamos. Uy, el parasaurio pega un montón más. Tiene muchísimo más DPS que esta mierda. Qué excepción. Nada, nada, ni de coña. Vamos. Ni de coña. Ese es el mejor daño que le puedo hacer. Así con el pico metido en el culete. Ahí en el pecho. Y ahora hemos fallado todo. No sé bien por qué. ¿Me lo hemos golpeado en el excreto? Pero mira, nuestra mina que ya está bajando. Me parece que el parasaurio pega mucho más que esto. Tiene muchísimo más DPS que esto. Sí. Ahora sí le he metido el cuerpo. Nah. Para eso le compensa mucho más. Pero bueno, vamos a intentar matar. Ahí está, tía. Muy bien. Ah, ha sido 32 millones. Madre mía. Me he quedado sin estamina, ¿eh? Uy, ha fallado. Ah, viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Nada, le he bajado 40 millones en este tiempo, ¿eh? Compensa mil veces más el para que esto, vamos. Viene para acá, ¿eh? Estaba ahí mirando el loot y digo, verás tú cómo viene para acá y me va a reventar. Es más, compensa más este para matar a estos bichos. Es triste, los celestiares se han quedado como atrás, es raro. Es una sensación muy rara, tío. No sé. Mirad. O sea, es muy raro, tío. Me deja la sensación muy extraña del juego. Pensar que no hacen DPS los celestiares, ¿sabes? Fijaos ahora cuando le caiga bien el daño, ¿vale? Que este ahora mismo no tiene bien el daño metido. Ahora. Fijaos cómo le baja la vida, tío. O sea... Es que era un par de bajarle, ¿sabes? Es que me parece muy fuerte como está. Mira, mira. O sea... No lo entiendo. No lo entiendo. Y aparte, tampoco nos pega nada. O sea... El DPS lo mantiene, pues lo puedes mantener más tiempo. ¿Por qué no lo estoy spameando, ¿sabes? Me pongo a spamear de mierda en el suelo. Me cae hasta ese sonido, ¿sabes? Ahí va otra. Mira, mira cómo le baja la vida. No paro a hacerle daño. El Celestial es en plan, tiene el pull donde tienes que esperar. Yo recuerdo que el Celestial pegaba muchísimo, pero cuando... Pero cuando estaba... Ascendido. Cuando estaba ascendido, si no, fijaos. Me ha compensado más sacar el Parasaurio. ¿Quién es? ¿Quién es tan conforme? Alfa. Hasta luego, pesado. Me parece más... Cunde más lo otro. Me parece que cunde más lo otro. No me ha dado nada. No me ha dado nada más. Interesante. Vale. Pues yo voy a quedarme aquí farmeando Chitín ahora. Voy ahí por Chitín. Vamos a dejarlo todo listo. Porque tengo aquí y aquí. Vamos a aprovechar. Bueno, aquí tenemos un Argentavis Origin. Voy a aprovechar. Voy a matar Manticores. Hay Manticores. Mantis. Y... Voy a matar Manticores. Que dan muchísimo. Me dan 400 cada una. Y porque la he matado sin... Sin la motosierra. Si le doy la motosierra, la dejamos lista, ¿sabes? Pues bueno, lo he dicho. Voy a ponerme aquí a matar Manticores. Matar cosillas. Y... Me voy a la base y ya vemos lo que hacemos con el Argentavis. Pues nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos aquí, tío. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima.